Pues ya estamos de regreso, nos van a platicar un poquito de su video, cómo lo hicieron, etcétera, etcétera. A ver, cuéntenme. Ah, bueno, el video lo hicimos todos nosotros, así desde la ropa hasta la edición y la post, si es que a eso se le puede llamar post. Es que era post pastel. Post pastel. Lo grabamos en la casa, así con unas telas azules, conseguimos una cámara prestada. Ah, de hecho estuvo muy raro porque tuvimos como tres fotógrafos diferentes. Sí, también hay que decir que uno de ellos fue Chris Cunningham, que lo invitamos ahí. Él fue el que se le ocurrió como toda esta onda de, bueno, como las coreografías que aparecen ahí, etcétera. Sí, bueno, si le preguntan seguro él va a decir que no, porque pues no le gusta hacer eso. Le da pena. Es que no terminamos bien. Pero es chido, Chris. Sí, no, no terminamos en buena onda. Pero fue por él, no por nosotros. Bueno, y de nuevo el video, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos van a sorprender? ¿Cómo más o menos? ¿Nos pueden decir ahí algo o es todo secreto? Ah, pues lo que pasa es que ya en un par de semanas pues estará por ahí rodando. No creo que nos tardemos más de un mes, lo vamos a volver a hacer nosotros. Porque esta vez ya no quiso Chris Cunningham. Pero vamos a ver si lo podemos terminar ya pronto. Es del tema Madman. Y bueno, pues este, por ejemplo, aquí lo que está un poco distinto es que en los dos primeros videos, pues era Jesse y Jax era quien cantaba, ¿no? En Only Love Can Break Your Heart, que es el que acaban de ver. Ahí hicimos una, una, un cover de, un cover de un cover, de hecho. Porque, bueno, esa canción es una canción de 1971, es una canción... Es de Nate Young. Exactamente, pues sí, del gran, el gran cantautor Neil Young, que también está bien, bien padre su música. Él toca guitarra, pero más bien por eso no lo covereamos a él, porque a nosotros no nos gustan las guitarras. Es que, es que no es un cover de, o sea, para nosotros no es un cover de Neil Young, es un cover de San Etienne. Sí, una banda, pues así también de finales de los ochentas. Entonces, pues sí, seguro para todas las personas que lo conocen, pues saben que es una banda bien chida, bien genial. Entonces, este, resulta que esa canción nosotros la, 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 pues la coveríamos, porque también fue el primer single de San Etienne. Entonces, este, nosotros hicimos como seguir esa onda, ¿no? En un EP, bueno, en un sencillo que tenía solo dos rolas. Ok. Y bueno, y el, y el arte de, de este, de este disco que sacaron, ¿quién lo hizo? Yo. ¿Tú? Sí, sí, en Supermad yo hago los visuales y también hago como todo lo, todo lo que es visual, todo el arte, la ropa. Básicamente, Jessie Jacks hace todo lo que se ve, o sea, ella es Supermad Vision y yo soy Supermad Sound. Por eso tenemos como esa, 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 esos sellos. De hecho, es como, es como, 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 como unos, unos tags o unas marcas que utilizamos en casi todo, en las letras, los metemos en las, este, pues también como, como, así se llaman nuestros sitios. Por ejemplo, el de, el de, el de, el de YouTube se llama Supermad Vision y luego, pues así como los que tenemos en la red que son, eh, como con las rolas, pues son Supermad Sound. Bueno, y esa ondita de como, del odio a las guitarras, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Yo las odio, desde que nací, él no. ¿Las rompías, así? No, 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 ni las toco, ni me gustan. ¿Tenían una de esas de plástico chiquitas que tenían ligas? No, ya sé por qué fue, porque mis papás seguro me compraron una vez de esas guitarras que, que, que eran así como de plástico y tenían botoncitos. Que eran así súper ochenteras, ay, las de chicles, sí, me traumaron. Sí, no, bueno, pues este, yo sí tuve, tuve varias guitarras, pero tuve que empeñarlas todas en el monte de piedad para poderme comprar los sintetizadores que ahora utilizo. Y en realidad Supermad era una banda de rock, pero no las pudo sacar del monte. Y tuvimos que usar los sintes. Sí, no, no, bueno, pues tuvimos, lo que pasa es que Supermad era una banda, cuando comenzamos, no era de ácido. Ni era nada bailable, más bien se parecía como a Mentira, Mentira un poco, ¿no? Ajá. Sí, era de grunge. O como a Nirvana, ajá. Una banda que se llamaba. Era así como, como Mentira, Mentira, y este, y pues sí, sí, esa fue como la banda. Y ya con lo que nos quedamos solo fue con la carita feliz y ya luego se nos ocurrió lo del rey. Sí, hacer una banda un poco más bailable, ¿no? Como cuando nos dimos que Mentira, Mentira nos estaba copiando, pues decidimos ya no hacer nada de eso. Sí, 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 no, de hecho, de hecho por eso, no, en serio, porque pues luego ya ven por ahí, anda diciendo el cantante de Mentira, Mentira, que me odia. Y pues sí, claro, si me robó todo, pues lo entiendo. Bueno, ¿y a dónde los pueden, a dónde los pueden escribir así como para contactarlos? Pues en Facebook tenemos una fanpage que es supermat, facebook.com diagonal supermat, entonces ahí pónganle like y pues ya se enteran de todo lo que estamos haciendo. Ahí estamos subiendo unas rolas nuevas, van a ver ahí unas cosas nuevas esta misma semana. También para las rolas en SoundCloud. Sí, tenemos un SoundCloud ahí que también es Supermat Sound y este, bueno, es fácil encontrarlo, ¿no? Simplemente pues busquen ahí Supermat y pues aparece ya sea en YouTube o aparece en todos los demás. Van a tener una tocada creo que hoy, ¿no? ¿Al rato? Sí, exactamente, de aquí nos vamos, hechos la raya, sí, nos vamos a tocar aquí bien cerquita en la Colonia Roma, vamos a estar en la Mila Amores, ¿no? Que bueno, pues obviamente aquí nos vamos a jalar a todo el club del programa. Vamos a tocar con Soledad y con Bruno Darío. Exactamente. Y cuesta 30 pesitos, así que está bien barra. Sí, bueno, pues hay que decirle dónde está, dónde está también. CG2, esquina Insurgentes, está como a un ladito de una famosa pizzería. Ok. Pues ahí se puede ir en el Metrobús. La Pizza J. Sí, pues al rato, como a las 11 de la noche, vamos a andar empezando a tocar. Vale, pues bueno, nos tenemos que despedir, pero muchísimas gracias por haber venido, en verdad fue un gusto. No, pues gracias a ti, ¿no? De hecho así nos invitaste, pero fue súper espontáneo, salió así de volada y qué buena onda que se armó. Sí, no, y yo ahorita pues ya nos vamos a la fiesta, ¿no? En un ratito ya. A bailar. Bueno, pues ahí van. A bailar con Dr. Dude. No, y pues invitamos a todos los chavos que estén viendo Frecuencia, pues láncense, a ver si les late ahí. Sí, chequense. Una bailadora de Superman. Todas las bandas. Y bueno, nuestras bandas invitadas, que ves ahí Bruno Darío, un nuevo talento. Y bueno, también Soledad, que es una banda ahí bien intensa, pero está bien. Está chistoso porque esas bandas son de pura guitarra, ¿no? Y nosotros. Y nosotros. Vale, pues estaremos esperando el nuevo video, el nuevo material este año. Claro, sí. Que no tarden mucho, porque la verdad yo soy fan, me encanta. Ah, gracias, gracias. Y pues bueno, nos vemos en la próxima edición de Frecuencia. Chao, chao. Bye, bye. Chau. 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 Chau.